Por el brillo de mis ojos sé que sientes el anhelo De enredarme con tu boca y terminar con mi desvelo Por mi techo va la luna, por tu voz mi pensamiento Por mi ser las sensaciones que congelan este tiempo Por el aire de la noche, ya te sabes en mis sueños No hace falta que te diga mucho más Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Si me dejas esta noche aquí a tu lado yo me quedo Brillará con tus palabras cada sol del universo Por la voz de tu mirada es que yo puedo darme cuenta De que esperes un descuido por dejar tu puerta abierta Ya no puedes ignorarme, aquí estamos y ya es tarde No se puede regresar a la razón Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Solamente estoy pidiendo que te quede un segundo Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo